Dejamos la ciudad de Mérida y nos vinimos al Páramo, estamos en la laguna Mucubají y vamos a seguir caminando. Hoy nos levantamos con un día nublado, pero ahora salió el sol. Vamos a disfrutar todo esto, pero les mostramos cómo comenzó todo. Estamos dejando Mérida y continuamos ruta para descubrir más rincones de Venezuela. En el video anterior habíamos llegado a Gavidia, un pueblo en el Páramo de los Andes venezolanos. Y ahora ya pasamos ese lugar y nos detuvimos en un lugar especial que muchos de acá nos dijeron que teníamos que conocer. Pero además, para hacer algo que ahora les muestro. Estamos secando nuestra ropa que lavamos en Mérida y mientras vamos andando por las rutas, aprovechamos que el día está súper soleado y vamos secando la ropa acá en el baúl. ¿Cómo está? ¿Es el perro de acá? Sí, es el perro Mucucubají. Tenemos con San Bernardo y tenemos así. Este es Mucucubají y tiene mezcla con San Bernardo. Este no tengo buen precio. ¿Y este chiquito o qué? ¿Cuánto tiene? Tiene un mes. ¿Un mes? Ajá, ¿y a cuánto los vende? 15 dólares. ¿15 dólares? ¿Y los otros? Aquí en 50 y aquí en 20. Ah, ¿pero también son suyos aquellos o no? No, la señora que está. Ah, este es el suyo. Este es el mío, que me queda. La hembrita. ¿Hembrita? ¿Vela para quedar? Está bien, es que no la puedo llevar. Estamos de viaje. Aprovecho, buen precio. Sí. No, pero yo ando en el carro. Sí. Bueno, gracias. ¿Qué parte nos visitan ustedes? De Argentina. Me he ido a la capilla de piedra Virgen de Coromoto. ¿Capilla de piedra? Virgen de Coromoto. Virgen de Coromoto. ¿Sabe qué piedra es esta o qué? Esa es parecida al mármol. Parecida al mármol. ¿Y esta? Esa es de la misma, pero o sea, es de otro color. Estas las trajeron de aquí, de los lados de Piñango. ¿De Piñango trajeron estas piedras? De piedras blancas, se llama allá. Ah, por algo, piedras blancas, sí. Sí. Y estos perritos, ¿qué raza son? Mucuchí. ¿A cuánto los vende estos? Veinte dólares. Veinte dólares. Tranquilos. A ver. Hola. Mucuchí. ¿Qué perro es este? San Bernardo. San Bernardo. Hola, che. Hola, che. Qué lindo perrito. Ay, es muy lindo. Ese crece, son grandotes, grandotes. Sí, grandotes. ¿A cuántos lo venden? Seisenta dólares. Seisenta dólares. Bueno, súper interesante venir a visitar esta construcción. Me encantan las construcciones de piedra. Y también es muy llamativo esto de los perritos que están acá en toda esta zona, que están ofreciendo a estos perritos. Nosotros ahora vamos a continuar porque hay muchas cosas más que nos esperan en el camino. Así que, ¿vamos? ¡Vamos! Bueno, no nos quedan más que estos bolívares y se los va a ir a dar al señor que nos dio la explicación de este lugar. Así que, bueno. Ahí está. Muchas gracias. De nada. Toma la hora. Hicimos un par de kilómetros solo para venir a este lugar, que es muy especial, ¿no? Sí, es muy especial porque Sergio de Relinda Venezuela nos dejó acá un regalito y nos dijo que pasemos a buscarlo. Así que, vamos, vinimos a eso. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Venimos de parte de Sergio de Relinda Venezuela. Dijo que nos había dejado algo acá. ¿Qué es lo que nos dejó Sergio? Fresas con crema. Fresas con crema. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Muchas gracias, Sergio. A probar las fresas con crema, lo tradicional. ¿De acá, de qué zona estamos? Específicamente en el Páramo. En el Páramo. En el sector La Loca, Los Carabayos. Acá atrás está el monumento, si quieren su vida. Ok. Acá a frutillas le dicen algo más chiquito, ¿no? O no le dicen frutillas. Generalizas. Frutas es todo. Ok. Fresas, naranja, marina, todo eso. Porque para nosotros esto es frutilla. Ah, ok. Frutilla. Nosotros, cada fruta tiene su nombre. Bien, bien, bueno. Miren lo que es esto. Uy, qué linda. Chocolate, maní, la frutillita. Así que bueno. Me voy a poner a disfrutar mis fresas. Y después le vamos a contar otras cosas que vamos a seguir haciendo. Pero gracias a Sergio. Y gracias a ustedes. ¿Su nombre? Mi nombre es Marisol. Acá todo el mundo me conoce como La Beba. Pues el negocio se llama Cintresas con crema La Beba. Bueno, gracias a La Beba. A Sergio que nos dejó este regalito muy rico. Y bueno, después les cuento cómo estuvo. Gracias. A la orden. Qué rico que estaba eso. Muy rico. Y vamos a aprovechar que estamos acá en este estacionamiento donde está el localcito. Y vamos a subir al monumento de la... Loca Luz Caravaggio. Y nos encontramos acá arriba con un personaje del escritor Andrés Eloy Blanco. La famosa loca Luz Caravaggio. Que era una señora del páramo que cuidaba sus ovejas. Que tenían muchos hijos pero que se murieron. Y enloqueció. Nos vinimos acá arriba no solo para encontrarnos con La Loca, para ver a La Loca Luz Caravaggio. Sino que también para poder ver o tener una visión de todos los caceríos que están acá de las montañas. Estamos bastante altos. Nos tocó un día increíble. Acá podemos ver un pequeño valle. Las montañas ahí. Las casitas. Un poblado bien andino con muchas tradiciones andinas. Así que disfrutamos este mirador para tener esta vista privilegiada. Está para unos mates, ¿no? Pero todavía no porque recién comimos las frutillas. Hay que cuidarse, ¿no? Mezclar tantas cosas porque después... Bueno, después pasan cosas. Pero por las dudas los mate para más tarde. Después de disfrutar las hermosas vistas. Nos volvemos. Nos volvemos porque Megancete nos está esperando. Y tenemos que almorzar. Nos llegamos... Bueno, llegamos a Apartadero. Acá nos va a recibir Juan Carlos en su posada. En su hotel. No sé cómo le llamamos. Refugio Turístico Mifafí. Refugio Turístico Mifafí. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos, por apoyarnos. Y bueno, mañana vamos a hacer cosas interesantes. Así que... Gracias. Así se. Así que nos vamos a quedar en este lugar que realmente es hermosísimo, es tranquilo, es seguro. Y tiene, bueno, una vista espectacular. Además, mañana, como Mauri les decía, vamos a ir a visitar todo lo que son puntos turísticos que quedan por acá cerquita. Esta es la vista de la que les estaba contando recién. Le queremos agradecer a Destinos y Eventos Lotus 360, quien se contactó con nosotros y nos abrió esta posibilidad de quedarnos acá y descansar. Estamos a más de 3.000 metros, así que las sombras se sienten, espérigo. Estamos en el Páramo, se pone fresquito, pero nos tocó un día espectacular, un solazo increíble. Nos despertamos bien temprano acá, vamos a abandonar un ratito a Megancete y nos vamos a ir a caminar un trayecto en la camioneta de Juan Carlos y otro trayecto caminando. Hay un lugar muy lindo que nos espera. Vamos. ¿A dónde es el primer lugar que vamos? A la laguna Mucubají. Vamos a la laguna Mucubají. Sin antes tomando un cafecito allá en el refugio Mucubají. Vamos a agarrar energía en el refugio y después nos vamos por allá. Sí, sí. Vamos a hacer una paradita acá, vamos a entrar a desayunar al local de nuestro amigo Juan Carlos. Miren lo que tenemos por allá. Argentina presente. Gente, ¿qué tal? Ya nos sentimos a gusto entonces en este lugar. Este es el lugar indicado para hacer el desayuno. Miren. Oh, el cafecito con leche a esta hora de la mañana y en el Páramo. La verdad que esto sí cotiza, miren. Este es el cafecito. Impresionante, impresionante. Después, Mica, tenemos que venir a dejar nuestra calco acá. Nos olvidamos de traer. Bueno, la tenemos en el auto. Bueno, como la tenemos en el auto no trajimos, pero después vamos a pasar acá. Vamos a dejar nuestra marca también en este vidrio. Así ya queda. Así sí da gusto. Arepita con perico y natilla. Mirá. Arepita rellena por acá. El café con leche. Qué desayuno, ¿eh? Y da para hacer una buena caminata, ¿no? Energía, energía. Vamos a llevar provisiones para... Para caminar. Por si nos da el mar del Páramo. Dulce de guayaba, que es parecido al de membrillo. Y estas galletitas que están buenas. Ya las hemos probado. Y algo que me llama la atención es la facha que maneja la Mica. La facha, por Dios. Bueno, nos vamos a caminar. Chao. Nos vemos. Un saludo, amigo. Un saludo. Lo bueno es que está saliendo el sol. Pensábamos que el sol se nos iba a esconder hoy. Pero hay sol, así que nos espera un gran día. Vamos. Bueno, estábamos súper cerca de... del lugar donde desayunamos. Que está justo en el desvío. Y ya está la laguna. Acá está la laguna de Mucubají. Miren, qué lindo, qué lindo. Se ve, está mojadito. Se ve que hay bastante humedad por esta zona. Acá estamos en la mismísima laguna de Mucubají. ¿Cómo se dice? Mucubají. 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 Ahí, bueno, Juan Carlos nos deja. Nos suelta en el páramo. Y nosotros vamos a ir a caminar en busca de unas cascadas que ya las vimos de lejos. Pero que promete unas lindas fotos, unas lindas imágenes. Me vine a caminar un poquito para acá para mostrarles esta plantita que se llama Faray Lejón, que es una planta que solo crece a más de 3.000 metros de altura. Miren, en este caso encontramos una que está florecida. Me parece que en otros países puede llegar a tener otro nombre, así que me gustaría que nos cuenten de qué otra manera o de qué otro nombre la conocen a esta planta. Hace rato que no hacemos una caminata en la altura, porque la última vez que intentamos llegar a una laguna no llovió muchísimo, pero lo bueno es que ahora salió el sol, vamos despacito, tenemos dulces, tenemos agua y energía del desayuno para llegar a conocer esas cascadas. Qué linda que te ves, Mica, con esas medias, con esas nubes en el páramo. La verdad, te voy a decir como dirían los argentinos de Buenos Aires, te ves bella. ¿Por qué llevamos un kilómetro más o menos y ya estamos cansados? Estamos en la altura, más de 3.000 metros, después corroboramos y chequeamos bien exactamente a cuánto. Y por eso te ofrecen caballitos, te ofrecen caballos de soporte para que te ayuden a subir o a bajar en caso de que vos no puedas. Como 20 dólares, 30 dólares sale más o menos. Nosotros decidimos hacer todo caminando, así que acompáñennos. Me interesaría ver por qué va tan pesada tu mochila, que me muestras lo que hay en tu mochila. ¿Podemos mirar? Tengo provisiones para la altura, para prevenir el mal de altura, así que me voy a comer uno. Arrancaba tempranito con las provisiones. Yo todavía tengo el desayuno bien, pero bueno, no le vamos a decir que no a algo tan rico. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Quiero ver qué más, porque ibas bien cargaditas, me parece. Tengo un buzo, porque si se nubla hace mucho más frío el termo. Tengo un buzo, la yerbita, el papel higiénico, que me salió del coso. Ojalá que no haga falta. Tenemos unos cuellitos, ¿estos sabés de dónde los traemos? De Quito, de cuando lo acompañamos a la charla a Pablito, regalaban estos cuellitos. Protector solar, muy importante. Y el mate, por supuesto, porque vamos a bautizar alguno de estos paisajes con unos ricos matecitos calentitos. Porque aunque esté soleado, quiero decirles que hace frío. Bueno, quiero decirles que yo también voy cargado, pero yo llevo agua, llevo el micrófono, llevo algunas cuestiones técnicas. Así que nos repartimos el peso, cada uno lleva un poquito. Mica, quiero decirte que ya me mojé los pies. No sé si es muy buena idea mojarse los pies en altura. Porque acá es frío. Hay sol, pero es frío. Mirá cómo estamos. Encamperado, medias de lana. Sí, yo también me mojé. Miren los honguitos, cómo crecen acá en la humedad. Ya fue, Mica. Si nos llega a dar hambre en la montaña, hay bastantes honguitos. Espero que no sean venenosos nada más. Ni alucinógenos. No, que no son honguitos, son hongotes. Hay unos que son así grandototes. No sé si serán alucinógenos, yo por la duda no. Lo quiero probar. Nos queda un poco más de caminata. Estimamos una hora más. Y la verdad que estamos disfrutando un montón de estos paisajes. Que sinceramente antes de entrar a Venezuela no sabíamos que estaban. Estoy re agitada. Porque es como que lo más conocido de Venezuela. Por ahí es la parte de las playas. Y esta parte que es realmente hermosa. Por lo menos nosotros no sabíamos de su existencia. Así que la estamos descubriendo. Yo jamás me imaginé estar en Venezuela con campera. Ni verte a vos con medias de lana. Nunca, nunca me lo imaginé. Y es algo que lo descubrimos viajando. Guau, allá se ven las cascadas. Qué lindo. Va apareciendo el arroyito ya. La primera mini cascadita. Sabemos que nos esperan cosas mucho más lindas. Pero ya nos detenemos a mirar y a descansar acá. Ya podríamos ir llegando porque me está pesando en la mochila. Y también está frío. Así que está bueno para tomarse unos mates. Pero la idea es llegar a donde están las cascadas, ¿no? Y aparte, Juan Carlos nos va a esperar días y media en la laguna. Tenemos que llegar y volver. Tenemos que meterle pata porque ya son las 10. Menos grabación y más caminata, por favor. Pucha, Mica. Esto me hace acordar de la Petaná de mis abuelos. Las Vegas, los campos. Parece las lagunas. Las lagunas de Bacalauken. Las lagunas de Polauken. Están lugares muy, muy altos. Y llegó el momento de ver la cascada. Estamos cada vez más cerquita. Estamos llegando. Vamos a coronar este momento. Seguramente, como les venimos diciendo, con algo bien calentito. Uf. Estamos un poco cansados. Pero valió el esfuerzo. Ya les puedo decir, antes de verla bien, a esta cascada tan bonita. Una de las tantas que hay en el páramo de los Andes venezolanos. Una preguntita para todos aquellos que toman mate. ¿Cómo le explicarían a alguien que no lo toma, qué es el mate? Yo, la verdad, no sé qué me van a poner ustedes en los comentarios. Pero si yo tengo que explicarles lo que es placer, es esto. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para subir a la otra porque tenés una mosca en la cabeza. Porque Juan Carlos nos iba a estar esperando. Sí, vamos a dejarlo para otro momento porque me parece que vamos a tener que pasar por esta ruta otra vez. Pero si no es esta cascada, seguramente van a haber otras cascadas también. Sí, porque yo de lejos veía una cascada tremenda, zarpada. Y tenía ganas de ir. Pero bueno, también tenemos ganas de conocer muchos lugares. Y estamos aprovechando de que Juan Carlos conoce mucho. Y está dispuesto a mostrarnos otros lugares. Sí, así que me parece que hoy pinta ir para el otro páramo. O sea, acá estamos en un parque nacional que se llama Sierra Nevada. Y del otro lado es el parque nacional La Culata. Y en el medio está Mérida. Entonces vamos a ir a conocer un poquito de lo que es el parque nacional que está enfrente, que es el de La Culata. Creo que vamos a ir al valle Mifafí. Que es igual al nombre que tienen ellos en su refugio turístico y en su restaurante. Creo que vamos para ahí. Pero tenemos que volver ahora en un ratito porque nos está esperando allá abajo. Emprendemos regreso. Ya estamos media hora atrasados. Juan Carlos nos está esperando. Así que rápida, rápidamente nos vamos. Tenemos un lujo, un lujo poder haber venido hasta acá. Nos faltó tiempo para recorrer muchas más cosas. Pero estamos contentos de estar disfrutando esta mañana en este gran lugar. Llegamos, llegamos. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita para recibir todas las novedades. Y si quieren apoyar esta aventura o ayudarnos a sumar kilómetros teniendo un producto de Viajando para Vivir, en Argentina está disponible la tienda online. Nos vamos a ir yendo de esta laguna hermosa, viendo cómo llega la nube a tapar la montaña de ahí atrás. Un espectáculo. Créannos que es increíble. Bueno, acá tomamos la vía, la que va como hacia Maracaibo, y nos estamos dirigiendo a la Sierra de la Culata. Sí, al Parque Nacional Sierra de la Culata. Parque Nacional Sierra de la Culata. El punto atractivo, vamos al Collado del Cóndor. Al Collado del Cóndor, bueno. El punto de carretera más alto de Venezuela. Impresionante, buenísimo, buenísimo. Teníamos muchas ganas de conocer esos lugares. Y bueno, qué bueno que lo pudimos conocer a Juan Carlos, que nos está llevando a visitar esos puntos turísticos que hay en esta región. Aprovechamos que el día está soleado, para secar la ropa también. Ahí vamos. Estamos en la asomada. Amigos, queridos amigos, estamos en el punto más alto de carretera de Venezuela. El Collado del Cóndor, ex Pico del Águila. Estamos muy contentos de poder pisar este punto. Estamos muy contentos y estamos un poco mareados, porque estamos a 4.118 metros y lo subimos rápido. Eso hace mal al cuerpo. Nos sentimos un poco mareados, un poco con sueño. Síntomas del mal de altura, del mal de páramo, del soroche, como ustedes quieran llamarlo. Cuéntenos en su región cómo se le dice este mal de altura. Pero el paisaje es tremendo. Las nubes están acá atrás nuestro. Y increíble. Yo quiero ir a la capillita que está allá. Vamos a ir a la capillita a pedido de Mica y del público. Seguramente muchos quieren que lleguemos hasta allá. ¿Vamos? Vamos. A ver qué es lo que venden acá los puestitos de la zona. Chocolate café calentado. Té de manzanilla, pollo en brasa, hervidos, choripán, guarda, guarda y arepas. Miren el camino por ahí. Miren las curvas, las vueltas que tienen que hacer para llegar a la cima. Ahí está Mica, la señora Mica del páramo, caminando, recorriendo los localcitos. Y nos estamos dirigiendo a la capillita para buscar otro punto panorámico de esta zona. Fantástico, fantástico. ¿Y qué ves? La cascada que fuimos está allá atrás de las nubes. Se acuerdan que cuando estábamos saliendo de allá, se estaban viniendo las nubes. Ahí están. La cascada a la que fuimos está por allá. Apenas se ve una manchita blanca por ahí. Es increíble cómo se llenó todo de nubes. Y una nube bien, bien espesa. Esto es increíble. Quedarte un rato acá. Mirar cómo se mueve. La verdad que esto no tiene precio. Esto es único. Nos encanta este lugar. Nos encanta el aire del páramo. El sentir, no sé. La altura no. Sentir la altura no. Aunque hablando del aire, yo estoy medio sin aire. El corazón lo sabe. Empieza como a bondear más rápido. Pero más alto, menos oxígeno. Pero súper lindo, súper lindo. Súper lindo. El clima. El vientito, aunque traiga poco oxígeno. Es lindo. Te sacude. El camino. El camino es increíble para andarlo. Mirar. Imagínense este camino. Hemos transitado muchos caminos de altura. En este tiempo de viaje. Y cada uno te genera una sensación particular. Es bueno pararse. Mirarlo desde afuera también. Porque manejando es una cosa. Parado y observando es otra. Ustedes saben. Muchos saben a lo que me refiero. Ahora nos estamos yendo vía Piñango. A buscar otra vista bien alta de toda esta región. Y bueno. Estábamos charlando recién con Juan Carlos. El tema de la gasolina es un tema real acá en Venezuela. Pero muchos emprendedores como Juan Carlos. Están intentando buscar la vuelta. Para también poder trabajar en lo que ellos se dedican. Y bueno. ¿Qué es lo que tenés pensado hacer respecto a eso? Nada. Hay que cambiar el aspecto de trabajo. ¿Qué queremos? Empezar a formalizar algunos tours. Que las personas lleguen aquí a nuestra tierra. Y se instalen en una parte. Y nosotros ofrecer todos estos espacios. Para motivar que la gente venga a pasear. Que conozca toda esta naturaleza. Todos estos entornos preciosos que estamos bendecidos. Así que bueno. Ya saben. Amigos. Si tienen ganas de venir a conocer. Y bueno. Y la gasolina es un problema para ustedes. Ya saben con quién comunicarse. Que los puede hacer recorrer toda esta región. Bueno. Son conocedores de estas tierras. Y saben lo que a ustedes les puede gustar. Así que bueno. Ahí les dejamos también el contacto. Para que ustedes se comuniquen. Y disfruten así como estamos disfrutando nosotros. La cantidad de frailejones es increíble. Lleno. Todo, todo, todo. Todo este el Parque Nacional Sierra La Culata. O sea tenemos la vista. Estuvimos en el Parque Sierra Nevada. Y ahora tenemos la vista al... Parque Nacional Sierra La Culata. Al Parque Nacional Sierra La Culata. Y para allá tenemos la vista vía Mérida. Estamos viendo Mucuchíes. Que es el pueblo donde anduvimos el otro día. Es increíble. Súper lindo. Nos tocó un día realmente lindo. Lo bueno es que pudimos visitar Parque Sierra La Culata. Parque Sierra Nevada. Los dos. Es un paisaje que nos gusta muchísimo. Nos gusta el frío también. A pesar de que estamos todos abrigados y así. Disfrutamos mucho de este clima. Y la gente es espectacular. Yo creo que... Mirá, escuchá. Yo creo que vamos a ir a la costa. A conocer las playas de Venezuela. Pero muy probablemente, muy probablemente. Volvamos a la sierra. Porque nos encanta. Nos encanta. Nos sentimos bien. Disfrutamos. Vamos a ver. Por ahí la costa nos atrapa también. Justo te iba a decir eso. Vienen prometiendo unas playas de las mejores del mundo. De las mejores de... De todas las mejores. Así que tenemos que ir a descubrir las playas. Después les vamos a contar qué nos parece. Cómo nos sentimos. Si nos gustaron. Obviamente que nos van a gustar. Y cómo nos sentimos con el clima, sobre todo. Por lo general siempre duramos más en la zona andina. Ya nos pasó en Ecuador. Pasamos mucho tiempo en la zona andina. Porque, bueno, el calor. El calor se complica para viajar en auto. Pero, bueno... Para dormir en auto. Pero acá están surgiendo también mucho apoyo al viajero. Que estamos súper agradecidos. Acá Juan Carlos es un ejemplo de eso. Entonces, puede ser que la costa la disfrutemos de otra manera también. Puede ser. Todo puede ser. Viajar en auto nos ha permitido experimentar muchísimas cosas. Descubrirnos. Adaptarnos. Así que es algo que está súper interesante. Y Venezuela. Volvemos a repetir. Nadie nos está pagando por decir esto. Nos está sorprendiendo cada día más. No solo la gente. Que la gente es un capítulo aparte. Sino los paisajes también. Sí. Sigamos, sigamos. Vamos a descubrir más. Bueno, acá vamos a pegar la vuelta. Logramos estar en los 4.220 metros. Pero 2 metros más arriba. Esto no es una carretera nacional. Pero bueno, ahí está el cartelito. En ese techito. Me encanta que acá a todos le mandan tejas. A los cartelitos, a las casas, a lo que sea, tiene tejas. Y ese es otro tipo de frailejón. No sé si allá no lo ven tan cerca. Acá encontramos un frailejón diferente. Diferente. Con hoja más finita. Mira. Finito, finito. Mientras más viejo, más alto. Nos cuentan otro tipo de frailejón que también típico de la altura. Parque Nacional Sierra de la Culata. Valle Mifafí. Pero en 1.650 metros. Mica. Bienvenida al Valle del Mifafí. Mirá los quesitos tomados ahí. Qué pinta, pinta que tienen eso. ¿A cuánto los vende? En 3 dólares la pieza y 2 por 5. Ah, bueno. 3 dólares la pieza. Ahora pasamos a buscar uno, me parece. Vamos a visitar y guárdenme uno. Muy bien. Mira, vamos a mirar un cóndor que hay acá. No sé bien la historia de este cóndor. Dice combatiente. Qué belleza. Elio nos vio en el video de Isa. Y estamos haciendo turismo aquí en Mérida. Estamos haciendo turismo. Qué bueno. Y disfrutando de estos bellos paisajes de esta maravillosa ciudad, Venezuela. Qué lindo, ¿no? Tiene una biodiversidad muy buena, climática. Estamos, sí. El clima agradable. Están en estos paisajes. Hoy nos tocó un lindo día. Sí, sí. Un lindo día por ese gran encuentro que tuvimos también. Sí, hermoso, hermoso. Muy lindo, muy lindo lugar. Muy lindo su país. Muy lindo. Gracias. El de ustedes también es bello. Claro. No lo hemos ido para allá, pero lo hemos... Pero habrá visto algún video. Sí, sí. Como lo muy hermoso. Muy hermoso, hermoso. Esos videos se disfrutan mucho porque parece que uno estuviese allí. Ah, qué bueno. Yo los disfruto. Yo los disfruto mucho, máximo. Sí, bellísimo. Esa noche es muy agradable también. Igual que usted también. Gracias. Vamos a llevarnos un quesito ahumado. Por ahí va. ¿Tiene cambio? No. Ahí voy a buscar. A ver si hay. Son tres dólares. Ahí. Tres dólares. Un quesito más o menos de un kilo. Ahí está. Tres dolarillos. Por ahí va. Gracias. Ahí tenemos el quesito para acompañar los mates con un pan... Con una arepa de trigo. Con una arepa de trigo en los mates. Me voy a volver adicto a la arepa de trigo con queso. Miren allá arriba aquella loma. El observatorio astronómico que han puesto ya de hace varios años. Pero tienen una vista privilegiada, sobre todo del cielo, ¿no? Vemos tipo cuatro planetarios ahí. Y bueno, es súper interesante estar tan alto y tener una vista tan linda al cielo, ¿no? Y no solo los vamos a mirar de lejos, sino que Juan Carlos nos trajo hasta el mismo punto donde está el observatorio. Y acá desde este punto podemos ver el pueblito donde nos estamos quedando. Y aquí desde el otro lado podemos ver el pueblito de Llanos de Lato. Pueblito pequeño, pero no deja de ser bonito, como la mayoría de los pueblos andinos. Hoy está cerrado el observatorio. Abre en este momento los viernes y los sábados. Pero de igual manera, como están en un lugar privilegiado, pasamos a visitar. Ahora vamos a ir regresando a la camioneta. Bueno, acá cuando los caminos son muy angostos se complica la pasada. ¿Qué onda, amigo? ¡Hola! ¡Hola! Se complica. Uno tiene que retroceder, pasan finitos, pero bueno. Lo bueno es que hay buena voluntad para ceder el paso. Es impresionante como aprovechan cada porción de la tierra. No importa si es un faldeo, no importa si es una loma. Ahí arriba plantan igual. Lo favorece mucho el clima. Hay épocas que hay humedad. Y si no, también hay mucha gente que hemos visto que invierte mucho en mangueras y se la rebuscan para producir también. Miren ahí como va arando con sus bueyes, trabajando la tierra. Un capo. Hermosa vuelta que nos dimos. Un lindo circuito. Pasamos por la altura, por los pueblos, por los sembradíos. Muy contentos de haber descubierto mucho más de Venezuela y de esta zona. Bueno, y volvimos a semejante vuelta descubriendo lugares preciosos. Estamos de nuevo en este refugio en el que vamos a descansar porque estamos muertos. Nos vamos a bañar, vamos a habitar, vamos a trabajar también. Por eso les pedimos que no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para recibir todas las novedades cuando hay un video nuevo o cuando hacemos un vivo. Y para seguir conociendo lugares lindos del mundo y en este caso de Venezuela. Si quieren conocer nuestra actualidad, donde estamos en este momento, pueden acompañarnos en Instagram. Aparecemos como viajando.para.vivir. Y si quieren apoyar esta aventura o ayudarnos a sumar kilómetros, en la descripción del video y en el comentario fijado están todos los detalles. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Sí. La ruta es mi mundo, mi casa, mi lugar, la vida en una postal, viajando para vivir.